¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Hola, hola! Hola, Andrés, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. El libro, La historia del trap en Chile. Tenemos por ahí, no sé, abajo de mi pantalla, creo, Andrés Panés, periodista musical. Y por al lado, no sé cómo están ustedes viendo, pero yo veo al lado mío a Andrés Landón, músico, así que quiero conversar en torno a la música. Siempre nos interesa mucho como diversificar también en torno a, para que ustedes conozcan los libros que están en la librería. Y hoy día quería mostrarles este contenido que tiene que ver con la música. Así que bienvenidas, bienvenides, amiguitas están. Por acá, Paulina Bermúdez. Ya les presenté a los invitados de hoy día, Ignacio Molina, autor del trap en Chile, que ahí está saludando. Andrés Panés, ahí está el libro, muy bien. Periodista. Y por ahí también Andrés Landón, no sé en qué parte de la cámara, donde lo ven ustedes, yo lo veo al lado mío. Al lado, parece. Hoy tenemos un invitado secreto, que es Castro Pintor, que está ahí con Andrés. Un saludo también para él. Hola. Un saludo. Hola, hola, ¿qué tal? Que es la otra parte del micro en tráfico, así que es súper importante que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por esa doble participación. Entonces, como queremos partir de inmediato, porque va a ser cortito, acotado, como ya les había comentado individualmente, porque 19.30 tengo que estar en otro lado. ¿No? Quería invitar a Andrés Panés que nos cuente, o que introduzca un poco a la gente que nos está acompañando hoy día, qué es lo que es el trap. Yo escucho, bailo, pero que en verdad no podría yo dar una definición de qué es lo que es. Así que, por favor, te invito a que le cuentes a la gente que nos está acompañando hoy día, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Qué es el trap? Ya, el trap es, vamos a hacerlo súper breve y didáctico. Yo creo que para ese tipo de preguntas, nunca hay una sola respuesta, nunca hay una sola respuesta correcta. Entonces te podría decir que el trap es un ritmo, y podría estar en lo correcto. Te podría decir que es una sonoridad, digamos, y estar en lo correcto. Y también te podría decir que es una especie como de cosmovisión, una filosofía, también podría estar en lo correcto. Y de hecho, el libro de Nacho, creo yo, la historia del trap en Chile, lo que hace es capturar muy bien todo eso, porque habla del movimiento, del sonido, de este ecosistema, y del avance que ha tenido en Chile, que es un avance gigantesco. O sea, nosotros hablábamos con Nacho un poco antes de conectarnos, y él nos decía, oye, este libro ya salió hace un año y algo, dos años, la primera versión, y en otras músicas, ese tiempo no es tanto tiempo, ¿cachai? Pero en esta escena, en este movimiento tan vibrante, que están pasando tantas cosas, esos dos años, ese año y tanto, es harto tiempo, fíjate, harto tiempo. Estábamos como pensando mucho en eso, estábamos como en esas frecuencias, justo antes de conectarnos, hablando de eso mismo. Eso te podría decir así como ya, pensando que tenés que irte a la 19.30, muy rápido. Eso. Oye, ¿nos vamos a ser abandonados, o podemos quedarnos acá en la casa, como entre nosotros? Dejo abandonados totalmente, me voy, cierro todo. Ya, con Andrea y Castro. Pueden quedarse obviamente, y la nene los puede acompañar, que es Arlene, mi compañera en librería en el plan. Pero bueno. Perfecto. Gracias por esa introducción, Andrés, te pasaste. Ahora le quería dar como la pasada, o la pregunta desde ya, al Andrés Landón, que nos está acompañando también. Cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo ves tú desde el ambiente musical? Yo solo bailo y escucho. No tengo experiencia que eso, como desde muy afuera. Eso es suficiente. Sí, yo lo veo como, o sea, el trap como estilo, lo veo como la evolución, la evolución de todo lo que es hip hop y urbano. Como la versión moderna de eso, una versión que quizá incorpora más cosas, que como el trap, como que el rap más estricto, como que se pone más pop, ¿cachai? Se pone más pop, no en el sentido solo de la música, como Andrés decía, es un universo, es como el hip hop. Hip hop se entiende como el universo de, o sea, como toda esa expresión artística junta, el graffiti, el baile, la música, las letras, ¿cachai? El trap como que adopta más todavía del pop, y como se veía en el libro, se cachaba que los artistas como que eran gente que venía del rap, pero decía, puta, yo quiero hacer algo más, ¿cachai? Yo quiero, o sea, quiero incorporarle, no sé, cosas de vestirme distinto, o de hablar de cosas distintas, o de, es como el, para mí es el siguiente paso, como del rap, ¿cachai? Como del, del, del universo hip hop, del universo urbano, y, y en lo musical, tiene que ver con, con juntar, por ejemplo, el, el canto, la melodía, con el rapeo, ¿cachai? El, pero muy, o sea, y sobre todo como la melodía pop, como la melodía simple, o sea, no solo, no solo la, la neo soul, ni la, ni la cosa como más, R&B, sino que, cosas más, un coro muy pegado, muy pegote, muy, eso junto con la sonoridad específica que trae, que son esos subbajos, reventados, y esos hi-hat, que yo diría que es eso, o sea, como si lo pudierais, en la cosa netamente musical, son esos bombos, esos subbajos, junto con, los hi-hats atresillados, y con el, juntando el tresillo, con lo binario, ¿cachai? como esa cosa que es como, como que, eso es súper característico, ¿cachai? del trap, y después está la parte vocal, ¿cachai? la parte que también es atresillada, ¿cachai? Nana, Nana, bueno, eso también como que le, le aportó como algo más sabroso, yo encuentro a lo que venía en el hip hop, ¿cachai? Y las letras también, ahí se ve que hay dos vertientes, es como que una, una es la que sigue como la cosa que ya venía del rap, como, como de la calle, de las drogas, de las putas, del dinero, del Lamborghini, de la cuestión, pero también está este otro lado, como que se pone más como artístico, entre comillas, cuando, ahí está el ejemplo del Gianluca, por ejemplo, como la onda, eh, como, como, como de ponerse más romántico, como la cosa más alternativa, como que, a veces hasta mezcla como con el indie, ¿cachai? como que abrió todo ese universo, como, a, como que es un, es un estilo que permite muchas, integrar muchas más cosas, que el, el siento yo que lo que, como, como los hip hop y los rap, como cuadrados, ¿cachai? Eso. Super. Oye, pero me dieron unas ganas de carretear en este momento. Exacto. Muchas gracias. Y Andrés ya están carreteando, y bueno, ese patio. Buena agüita. Buena agüita. Por favor, microtráfico. Bueno, acá tenemos también al autor, a los que están recién, a las que están recién uniéndose, y ya estamos conversando sobre el libro, la historia del trap en Chile, junto a Ignacio Molina, que ahí está mostrando el libro. Esa es la segunda edición, ¿no? Ya están dos ediciones. Primera edición disponible en librería, en el blanco Valparaíso. Perfecto. Ahí la lejé, me puede ayudar y dejar el link, para que yo lo ponga fijado, para que quienes quieran comprarlo en estos momentos, puedan ingresar de forma inmediata. Compre, 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 compre. La conozca, la librería también está súper bien. Directamente, la librería en el blanco. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido trabajar en esta investigación? ¿Fue difícil? ¿Cómo sientes que ha sido la recepción de la gente? Mirá, lo que fue más difícil son los artistas, que son muy complicados. Hasta ahora son complicados. Pero la experiencia en sí, yo lo vi más como una experiencia periodística muy grande, como que entrar a un mundo así, que sabría, y cada vez tenía más ramificaciones, porque iba a ir a hablar con uno, te recomendaba a otro, porque por ejemplo, aquí se va, no sé, porque aquí tenemos a Pablo, que grababa con Gianluca, Gianluca grababa con John Sister, y así podés conectar a todos, Gianluca produjo temas de Princesa Alba, etcétera. Había un festival que se llamaba Upgrade, donde iba a estar Paloma, pero no estuvo, pero sí estuvo Sister. Entonces hay muchas conexiones. Es la parte más pop, porque ellos son los más pop de la escena. Quizás no los más representativos, pero así como los más conocidos. Y fue apasionante igual conversar con muchos jóvenes que nunca habían dado una entrevista, entender más o menos sus sueños, lo que querían lograr, lo que pensaban, cómo armaron todo esto entre ellos, sin ayuda casi de nadie. Entonces, más que nada era algo muy atractivo escuchar muchos relatos, y que te lo vayan contando diversas voces desde distintos ángulos. Y eso es lo que trata hacer el libro con la estructura que tiene la narrativa, que es como un relatoral, es un relatoral donde muchas voces estén contando una historia o la van como tratando de unificar. Y cuando tú, aquí tengo un libro, yo me basé en este libro, que se llama Historia de la Unión del Grunge, todo el mundo ama a mi ciudad, que es casi lo mismo, creo que es una investigación de Zulcual, que te cuenta, si te fijas, también hay como, de la misma estructura, se cuenta cómo se armó la escena en Seattle. Como que le di esto, dije, esa es la forma en que podríamos presentar esto. Claro. Eso. Y por ahí queda una pregunta, bueno, yo de todas formas dejé el comentario fijado para que puedan ingresar directamente si quieren comprar el libro en librería en el blanco. ¿Cómo fue el punto de selección de los artistas, las artistas que aparecen en el libro? Mira, un amigo que tenemos en común con Andrés Castro que se llama Nacdenacho, que es de Trap Today. Fue súper importante porque Trap Today es un sitio en Instagram que está muy actualizado, igual que el micro de tráfico en cuanto a la escena del trap en Chile. Y, o sea, le da mucho espacio a las nuevas figuras. Es algo muy valorable. Generalmente, uno se llega con los que salen acá en La Tapa, por ejemplo. Y los medios también llegan a estos mismos artistas, pero hay mucho, un mundo muy grande de personajes que han ido surgiendo. Y, por ejemplo, en Nacdenacho nos juntamos con él antes de esto como una preproducción a hacer una lista más o menos de los que tenían que estar sí o sí. Quieren, ponte 30 nombres. Y él me fue diciendo, oye, pero si tiene que estar Marlon Brice sí o sí, de Nacdena son tríceps. Sí, tiene que estar. Tienen que estar los Jaws 4 por esto. Tiene que estar no sé, Tito Cuchi, el productor de Yacluca, etc. Entonces fui armando como un listado y después yo fui buscando esas personas primero y a medida que esas personas me hablaban o me mencionaban a otros y yo iba a buscar a esas personas así y así. Al comienzo me junté con ellos físicamente, después vino, creo que justo estaba el tema del estallido y fueron por llamada o por teléfono, pero se fue hilando porque todos están conectados eso es lo divertido. Puedes conectar como uno de los primeros exponentes que es Marlon Brice de Nacdena Trissi que fue como el que trajo este sonido por el equipo en 2005 cuando no se llamaba Trap hasta Trap Key la parte más pop de la escena y se lo puedes ligar porque tienen canciones juntos, colaboraciones. Eso es lo que hace que periodísticamente también sea más fácil porque uno te va llevando a otro y así. Aunque hay algunos que lo quisieron hablar igual porque se fueron pusiendo medio divos en el camino y como que no querían dar entrevistas unos fueron cobrando pero bueno ¿para qué vamos a hablar de Dres Kila y Pablo Chile? Pero bueno, eso fue lo que vamos a hablar ¿para qué vamos a hablar de lo que fue coordinar este live? ¿para qué? ¿Cuánto me había pagado la entrevista y ese corte es como la entrevista no se paga? Bueno, es parte del estilo de vida del Trap, ¿no? Claro. Sí, porque es money, money, money. Claro. Oye, y la recepción de la gente, no hay muchos libros escritos sobre música, en librería en el blanco por ejemplo está el libro de la Javida Tapia, está también el libro de la Jasna Rodríguez, Mujeres en la Música Chilena, ¿cómo ha sido, cómo sientes tú que ha sido la recepción de la gente? Mira, pasan dos cosas, por un lado ocurre un fenómeno que es como hype, así, muchas personas hablando del libro, sí leer el libro, hablando de la Trap que sale Paloma Mami, porque no sé, cabello falta no sé quién, por qué sale este weón, este no, había una, dentro de las cosas que me llama la atención, una persona que ahora ha grabado un Harry Natch, hace poco, unos reggaetones, me decían, oye, ¿por qué le pusiste dos fotos a Harry Natch? Y a mí me pusiste una, y el mismo, ahora está grabando con Harry Natch, pero no voy a decir su nombre así, entonces se produjo mucho ruido por cosas ajenas al libro en sí, como la parte periodística, y eso hizo que muchas personas llegaran al libro, algunos lo compraron, otros lo sellaron como los comentarios, pero también surgieron muchas entrevistas y instancias de hablar de esto, lo que ha sido muy positivo, de hecho nosotros estamos aquí, como decía Andrés, junto después de casi un año y medio hablando de este libro, lo que es bonito porque te da a entender cómo llegó a muchos lados, a acciones del libro, igual tiene una preocupación por lo que pasa en Antofagasta, por ejemplo, entonces para mí ha sido un lado muy agradable cómo se ha masificado esto y ha ido a muchos lados, pero al principio fue un poco complicado porque los mismos artistas se quejaban por estupideces, salgo en una foto y no en dos, no tengo fotos, sale este y este otro no, ¿por qué sale en la portada de esta persona? Claro, ¿por qué no salgo en la portada yo? Claro, 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 bueno, también hay una cosa como de rango etario, ¿no? Como que igual son cabros todavía, son súper jóvenes todos, todos son promedio en sus 20, ¿no? Sí, igual hay cabros de 25 que igual dan jugo también, pues están ya grandecitos y también se han pasado para la punta varios, pero bien, mira, yo al principio le tenía cariño a varios, con Andrés yo creo que a muchos nos vimos como despegar, ¿cachai? Vimos algunos que no tenían para mí, que después tenían un Mercedes vez, pero esos mismos se corrompieron y cambiaron mucho, por eso siempre a mí me interesaba como lo han de las generaciones nuevas, porque es algo que está puro y un talento que está como sin todavía un acte muy como limpio, y eso es lo que es bonito por ejemplo que hacen los chicos del microtráfico, Castro y Andrés que destacan constantemente hacen unos mixtails de música nueva chilena, para que le pongan hojas ahí los que no están viendo y en el tránsito ahí también, entonces, esto al menos los artistas muchos que estaban acá al principio todavía están como ahí no tan pegados algunos, pero casi los de la tapa yo creo que ya se pegaron todos, o tan pegados, no sé, pero bien, bien, un resumen bien. Súper, muchas gracias, qué bueno que lo volviste a decir, acá tenemos a Microtráfico que es un podcast musical, están ahí Andrés Panés y el otro compañero que se llama Castro, Miguel Ángel Castro. Ya, entonces ahí para que también como dijiste recién Ignacio, para que le pongan oreja a este podcast y gracias Andrés por esta lectura, si tienes algo más como que aportar, aparte de lo que ya dijimos Andrés Tandón como lector también, porque una eres músico y otra es meter esta investigación del que estamos conversando hoy día y que dejé ahí el comentario por si acaso, para que vayan y compren. Sí, creo que un libro para fans, sobre todo para fans del estilo y para gente que esté interesada como en esta foto que se le sacó a un momento de la escena, como un momento preciso en que despegó, justo antes de que despegara y es sobre todo para eso, o sea, no sé si alguien que esté buscando como entretenerse sin saber nada de trap ni de música ni de escena ni nada, no sé si podía como seguirlo de manera como muy por el tipo de relato, ¿cachai? O sea, por cómo está relatado, es como bien específico para el fan, ya sea como de la música en general, como que, porque también relata de una manera muy orgánica como al final todos los estilos siempre han surgido, ¿cachai? Como decían, espontáneamente cabros que lo hacen solo por amor al arte y se empiezan a juntar y eso atrae más gente y como todo orgánico sin planes de romperla ni nada, entonces súper bonita esa foto, ¿cachai? de ese momento de este estilo y siento que se aplica a todos los es como el conducto regular de la, de la, de estos movimientos, ¿cachai? La diferencia para que te interrumpa sí que aquí cuando tú hubo sido punk, reggaetón, metal, pero había un trasfondo social muy fuerte y que de alguna manera después de canta, no sé si directamente en el estadio que había mucho malestar en los jóvenes en Chile por la falta de oportunidades, por la discriminación, la segregación y eso se ve manifiesta en algunas letras y en actitudes de ellos, entonces como que también no solamente la parte como trap, como la onda, sino que agarra un, un grito desde la juventud que estaba hasta acá, ¿cachai? y lo único que quería era como tener una oportunidad y encontrar una oportunidad en la música, bueno. Claro, sí, eso quería decir, eso quería decir yo, quiero, eh, quiero tener mi momento de discrepancia con lo que planteas tú, Tocayo, porque ¿sabes qué? yo pienso que a este libro no solamente le puede interesar a los fans del trap, sino como a ese público amplio que consume contenido como libros de música, que es un público súper, pero es un público súper, como a cualquier persona que le interese en los procesos creativos y los fenómenos sociales también incluso, porque como dice Ignacio, este libro tiene ese valor, está retratando una juventud que es, creo yo, la que tiene la brecha más grande respecto a las generaciones anteriores de todas las juventudes que hemos visto florecer en Chile. ¿A qué me refiero? A que yo creo que, por ejemplo, hay menos diferencia entre alguien de 40 y de 30 que la diferencia gigante que hay entre los cabros que tienen 20 y los que tienen 30 ahora, ¿cachai? que es la diferencia cultural y mental y moral también de tener internet a tu full disposición y de un montón de cosas más que generar en común. ¿La tecnología para hacer música? Hay un nuevo sujeto chileno configurándose, ¿cachai? Y está retratado súper bien en el libro del Nacho y eso es como va más allá de lo musical. Sí, cuando yo dije eso me refería a la gente como que le gusta el trap y la música y las cosas como estos fenómenos culturales. Quiero decir, por ejemplo, pienso en mi mamá y probablemente no va a entender la mitad de lo que está pasando. A eso me refería. Claro, de más joven está ahí aspirando como a un target que está construyendo la música y como vemos este es un género que está evolucionando y que se está moviendo un rato así como en las redes sociales así como estos mismos que a lo mejor aparecieron en, no sé, en la portada o en una pequeña mención ahora están full como decía el Ignacio. Bueno, también quería agregar algo que dijo Andrés que está súper bueno como la tecnología también aplicarla como en la música o sea, hacer, poder hacer como música de esta calidad a este precio que se puede ahora ¿cachai? con la tecnología que hay ahora eso era impensado incluso hace no tanto hace hace 15 años ¿cachai? como poder de la nada hacer una hueá que suena realmente como cualquier cosa mundial ¿cachai? eso también es súper nuevo y tiene una capacidad de alcance de mucho mayor esa es una de las grandes gracias como del trap digamos como de que se juntan muchas cosas hay como una conjunción de muchos fenómenos entonces tú lo describiste en un principio como una evolución del rap y sí, claro en términos de hegemonía cultural lo es porque el trap hoy en día es como la cultura hegemónica o una de las culturas hegemónicas pero por ejemplo desde la perspectiva del propio rap hay como una surge una contradicción y muchas veces como el mundo del rap al menos aquí en Chile se genera como cierto rasquemora esta evolución desde esa perspectiva resulta más bien como pertinente a la palabra como mutación o algo así como es como una variante ¿cachai? una nueva cima eso por un lado el otro el otro claro claro pero ojo que cuando y esto esto es lo que quiero decir en el fondo que es una una de las cosas más bonitas que considero yo como méritos del libro del Nacho que al principio relataba como los como los mismos artistas tenían como mucha mucha injerencia en el propio libro como el libro se iba configurando como se iba armando el relato porque no había relato entonces como no hay relato y está pasando algo que evidentemente es muy importante frente a la señal del relato surge como las alarmas de cómo la historia se va a construir ¿cachai? y esas alarmas son hermosas porque hablan de un fenómeno que es gigante o sea deberían haber 30 libros más del trap ¿cachai? y de muchos traps diferentes dentro del trap eso es muy importante el libro Nacho porque trata atisba de generar una primera un primer esbozo de esta cosa que es tan importante gracias y por eso esta segunda edición está aumentada ¿no? sí está disponible digital sí aquí hay una un app de Nacho y si podemos ver yo no puedo ver pero si Andrés relata alguno de los personajes que aparecen ahí que vienen toda la segunda edición ahí está mira ahí está creo yo un poco de la como flor y nata del underground del trap chileno que es todos estos personajes que no son los famosos que uno se le ve de la cabeza al tiro sino que están ahí como todavía guardadito ahí uno ve semillas muchas semillas está Teclix por ejemplo Brock Boirichi la wey Viserena Jan Represalia bueno alcanzo a ver el resto tienes que acercármelo soy muy pity perdón Kilua está el Kilua ¿no? sí Kilua y por ejemplo Kilua que está ahí como por encima de todos como también resultó ser un poco el que está dando en este mismo momento en tiempo real mientras nosotros estamos hablando ese paso está pegándose el estirón ahí del underground a empezar a colaborar con esta primera línea de artistas como la como Dreskila o o sea eso eso sí exactamente esa versión más prolongada trae más ¿qué es lo extra que trae? es como el doble del arte que el primero porque usted que trabaja en el mundo de librería mientras el libro más grande es la producción es más cara sale más caro venderlo por ejemplo el PVP el precio de venta entonces hay hay algunos capítulos entrevistas que no alcanzaron la primera edición y que van en la otra pero también junto a Andrés que fue uno como de los editores o ideólogos de la segunda edición se incluyó a esta escena que es Super Under de hecho de acá el que sí despegó es como decía el Kilua que ahora está trabajando con CES hasta con Schuster Drevkila entonces de hecho claro la foto igual tiene un o sea el diseño de una intención de por eso sale como arriba se incorporó como más que actualizar como en espacio-tiempo se incorporó una escena más Under por ejemplo o se reforzaron relatos de personas que salían aludidos pero no estaban hablando directamente entonces los fue a entrevistar creo que son entre 30 o 40 nuevos entrevistados que se incorporaron porque avanzó súper rápido además claro sí claro el 2020 que sale acá que lo terminaste y ahora pasa 800 millones de cosas claro pero preferí darle espacio como te digo a los Broadway Rich y a los Tech y a los a los Pablo Chile y a los que eso ya corren con alas propias ya todo el mundo los conoce otros los la malusa algunos los funaron otros no entonces ya son conocidos esto va a quedar grabado me encanta todo el pelante entre medio me fascina sí invitarlas a que Nacho mira Nacho Nacho debo decir yo a su favor de nuestro autor digamos él ya ha incorporado digamos en su dinámica de presentación del libro este elemento que llamas tú claro como la polémica la controversia que es vital vital en la escena del trap en el relato del trap ¿cachai? como el beef tirarle a otro ¿cachai? decir así como ¿sabes qué? puta aquí te tiro este par de bombitas ¡pum! ¿cachai? eso está muy bueno y de hecho lo hace siempre es un provocador porque aparte va a quedar acá y como decía invito a quienes están ahí acompañándonos al otro lado de la pantalla por favor si quieren preguntar comentar funar desfunar lo que quieran están abiertos están abiertos en los comentarios para que lo hagan pregunten y podamos hacer el diálogo entre todos oye quiero destacar algo los fotógrafos que participaron en el libro que claro finalmente se destaca además de periodística por ejemplo eran fotos de Rocío Aguirre y de de la Lisa y el CAS déjame buscar algo más hay una foto muy bonita que era Daniela del trance de Princesa Alba mira esta por ejemplo no sé si eso vamos a verla trae un librito de foto interna que también es de Rocío Aguirre del Polimán entonces también hay que destacar el trabajo y algunas fotos especialmente ya que se suena Harry Natch que fue una sesión de fotos que después el Harry Natch la tenía en Spotify la tenía en YouTube la hacían entrevistas salían a todos lados porque muchos artistas no tenían fotos profesionales como era una escena muy incipiente entonces algunos ocuparon como Harry Natch esas fotos eso es importante los fotógrafos que participaron bueno yo he dejado todo el rato el comentario fijado para que puedan entrar directamente a la librería en el banco y comprarlo o ir directamente a la librería y conocer aparte parte del catálogo y también como les dije recién aparte de este libro también hay otros libros que tratan la música así que invitadas invitades por favor yo ahora me voy a salir voy a ir pero como pido me voy chao chao no mentira tengo que entrar tengo que estar en otro lado por zoom ya nos quedamos con Andrés ¿cierto? sí hagamos uno nosotros hagamos uno nosotros y igual aprovecho un break así de cinco minutos dos minutos para ir a y voy y yo te llamo Nacho ¿te parece? y seguimos vamos a cerrar vamos a cerrar este y se va a volver a abrir desde librería en el blanco pero con otra otra cara ah ok perfecto nos metemos en el nuevo de librería en el blanco sí de nuevo librería en el blanco y quienes tengan preguntas por favor ambos likes van a quedar subidos así que vamos a hacer esta como una introducción y la que ven hacer preguntas y respuestas por favor para que las preparen ahí están al otro lado de la pantalla muchas gracias muchas gracias a Microtráfico gracias Ignacio por este momento ahora entra mi compañera Arlet a abrir un nuevo live y eso va a quedar subido para que compartan en sus redes también esta primera parte de este live ¿ya? buena buenísimo gracias gracias a ti chau somos ahora a hablar de otra cosa chau chau volvemos en minutos dale sí muchas gracias volvemos ahí están ahí están ¿estamos? hola de nuevo hola un agrado bueno la Pauli a veces nosotras hacemos los likes juntas como están ahí las chiquillas de microtráfico como es que son nuestra dinámica igual pero la hora es que no es cierto de todos los días a veces nos separan entonces tenemos que estar a dividirnos todas las pantallas muy bien la vi en una pantalla así que ahí estamos dándole pero bueno me gustaría seguir la conversación bueno yo también soy parte de librería en el blanco ya he conversado con algunos de ustedes así que ya nos hemos escuchado por ahí pero me gustaría seguir la conversación porque como le estaba comentando recién a Andrés que tengo a ese lado de la pantalla yo no soy una conocedora del trap o una gran conocedora del trap igual como decía la Paula lo bailamos cierto o escuchamos quizás aquellos artistas que como tú decías son los que se pegaron el salto o los que están más ahí sonando y en eso igual me evoco no sé quizás un sonido más pop como Paloma Mami como Dre Spilas cierto ahora pensando en esta en este en este live yo hago clases siempre es historia entonces hablaba con los chiquillos y ahí ellos me dieron una cátedra del trap así que fue un muy buen recurso para comunicarme con ellos también de hecho me hicieron una lista escuchamos música ahí en los últimos días de clase que bien escribe MJ el VAI AK420 bueno AK420 algunos que tú comentabas hay por ahí Jarrinadas este tengo aquí una lista así que saludos para mis chiquillos yo siempre suelo enseñarle a ellos pero en esta ocasión ellos me enseñaron bastante así que un saludo para incluir y mandarles un saludo en el colegio Arturo de Villa Alemana así que yo les comentaba saludos a todos los cabros de Villa Alemana están súper emocionados así que les dije que en algún momento quizás podíamos hablar de esto del colegio también porque ayer les moría harto con microtráfico podemos ir allá si coordinamos una fecha y felices ¿cierto Andrés? me ha encantado bacán y Andrés también invitadísimo a hablar de música que es como lo que mueve igual a los chiquillos porque como les decía como que igual este elemento como intergeneracional que tiene el trap lo hace bastante interesante lo que yo lo estaba escuchando recién porque en mi caso los chiquillos me enseñaron de música una música que yo conocía más desde el elemento voz como les comentaba recién así que es bien interesante y me gustaría como que pudiésemos seguir un poco esa dinámica y también quizás que nos pudiese explicar un poco este salto que se dan algunos como salen de esto más Ander y tenemos como por ejemplo el fenómeno Martiané que ya está como que está en todas partes como que ¿de dónde surge más o menos ese salto? Mira desde la subjetividad te puedo responder pero yo creo que un artista que es Kevin Marta expresa fue fundamental para que esta música tanto el trap o el reggaetón se emancipara porque fue de los primeros en sonar harto a los barrios y pegarse Kevin murió eso sí en un accidente pero dejó un legado musical muy grande mucho hit su corte perigoso dos temas que grabó con Pablo Chile y Pablo Chile cuando empezó a pegarse fue gracias quizás a un tema donde Kevin Marta 13 alcanzó a grabar por celular por mensaje de audio en el libro y lo cuentan grabó un mensaje por Whatsapp que era como el coro de la canción que iban a hacer y eso lo agarró BH el virus que es uno de los productores de Pablo Chile y creo que francés lo trabajó y se transformó en Chichi Gang en la canción que fue como después muy conocida incluso un meme y porque Kevin sonaba antes que el Pablo por un lado más pop Tommy Boyzen se estaba pegando con Juga en Cherida que tiene que ver con el reggaeton como otro estilo pero también ayudó a que este movimiento de músicos chilenos que no se conocía mucho de ellos de hecho nadie sabía cómo era Tommy Boyzen su rostro empezaron a levantarse de a poquito así empezaron a surgir nuevos artistas hay una canción que es como de mambo que ahora lo que más suena a las poblaciones es el mambo chileno que es como la adaptación del merengue que se llamaba Maldadoso donde cantaban Pablo Lucián y Mauri Danguer entonces empiezan una canción tras otra a subir a subir a subir hasta que ya se vuelve todo un fenómeno empiezan a surgir otros artistas cruzarse el John Sister también empiezan a ir bien por un tema que graba con C.A.S. y Polimar que se llama Te quiero ver que suena en todos lados hasta ahora de hecho hace poco fui yo y mi familia vive en Talca fue a Talca y un viernes en la noche no podía dormir porque en un carrero estaban todos cantando Te quiero ver y decían que mierda está bueno la escuchar a nadie ahora tengo un vecino que no me deja dormir hasta la mañana y todos los buenos cantando Te quiero ver DCS y John Sister como que ya llegó a muchos lados y fueron surgiendo nuevas propuestas y dentro de lo más post por ejemplo apareció la Paloma o Mami con un flow muy gringo que reunía cosas como media Danjo la R&B trap lo fue mezclando entonces ahí eso da a entender cómo este ritmo que es de las poblaciones también pasa a otros lados de personas que vienen de otra condición socioeconómica y empieza como a mezclarse también o sea eso también se pone a hacer más trap etc yo creo que un montón de preguntas de Andrés puede complementar a un castro desde un punto de vista como que interesante igual verlo desde la historia como está como estáis comentando todo el principio Arlet porque yo creo que ahora estamos como una cosa que ha ido pasando en el rato que salió el libro y ahora es este proceso que pasa con todas las músicas que las innovaciones musicales por lo general surgen como dice como dicen muchos historiadores musicales desde abajo y desde afuera y llegan hasta el centro y ahora estamos viendo cómo rápidamente o sea esta misma Navidad el comercial del Jumbo creo que es tiene la princesa Alba está pasando muy rápidamente estamos viendo igual como el trap se está volviendo así como más familiar tiene como esta cara más amable está pasando así rápidamente es como parte de lo que comenta Nacho igual partió ahí repito abajo y afuera y está acercándose al centro cada vez más y súper rápido oye muy rápidamente el trap tiene algunos límites porque por ejemplo mientras ustedes hablaban alguien puso alguien puso por ahí eso no es trap no no yo creo que se refería cuando dijeron Marcianeque ah claro sí que Marcianeque hace más reggaetón como que igual ascribe como al trap como filosóficamente el Marcianeque claro la cultura es parte de igual eso es importante como hay un punto ahí bien importante con respecto a cómo se complejiza en la medida que se define porque y en este sentido como es una cultura repito lo que dije en el live anterior tan importante y la hegemónica resulta pertinente saber que si se dice tal palabra se está queriendo decir eso y no otra cosa entonces hoy en día trap es decir mil cosas pero en estricto rigor la palabra trap que significa trampa viene de un reducto súper cabrón súper difícil súper complejo a nivel social y a nivel de experiencia de vida que tiene que ver con las casas en las cuales se comercializaba y se terminaba de fabricar la droga y se prestaba para que tú arrendaras una pieza o te pasaba una pieza para que te inyectaras o consumieras lo que sea y imagínate lo que pasaba en ese tipo de entorno y esta música digamos como que viene de la raíz del rap empieza como a ponerle sonido a ese tipo de ideas entonces y esa es la que la música que hoy en día podemos decir que es la música hegemónica entonces hay una hay está lleno y eso lo hace bello eso lo hace muy bello el trap está lleno de contradicciones el Nacho está hablando por ejemplo de muchos artistas de los cuales en estricto rigor en el sentido más musical no es trap y ya eso súmale una cosa bien chilena que tiene que ver con una explosión de un ímpetu creativo nomás y ese ímpetu creativo no es necesariamente el trap y muchos de los artistas que nosotros conocemos de Nanta Brand y el Luca y el Luca es lo menos trap que hay por decirlo de alguna manera obviamente que pertenece a una cultura obviamente que tiene ciertos códigos ciertos lenguajes pero en estricto rigor el trap desde la perspectiva que acabo de definir no tiene nada que ver con eso pero aún así lo es y esa contradicción es virige y esa contradicción te habla de lo importante que es como cultura es como cuando aparece el rock y se le llama mil cosas rock es lo mismo yo hace rato cuando decía que esto contaba la historia más o menos protocolar de todos los estilos me refería a eso ya que pensaba como mundialmente hablando y sobre todo desde el origen o sea como bien tú dijiste el rock es la misma cosa el rap es lo mismo el reggaetón es lo mismo o sea toda la música sabrosa siempre viene de abajo siempre viene de experiencias difíciles porque es la única manera en que salen estas cosas con tanto sentimiento y con tanta fuerza ¿cachai? e inevitablemente eso desplota y a todo aquel que lo mire se siente atraído porque es muy atractivo porque cuenta muchas verdades ¿cachai? y por eso hace rato yo decía cuenta la historia como de de todos los estilos musicales básicamente de la música popular de este siglo ¿cachai? la cumbia lo que sea todo parte de abajo sufrido y sabroso y va escalando y se transforma en el mainstream y uno ya puede ver no sé uno ya puede ver en una canción super pop mainstream bueno en el caso de ahora el trap en el caso de antes el rap cuando aparecían empezaron a aparecer los raperos con Britney Spears era fue loco en su momento y esos raperos vinieron a reemplazar al solo de guitarra que metían antes en la canción pop con el rockero con los pelos así y super ¿cachai? cosas que en esa época eran super llamativas y contestatarias y que ahora son completamente normales pues lo mismo está pasando con el trap de una manera más rápida más rápida que pasaron las otras ¿cachai? pero más rápida rápidamente ya lo veí como tú decías y está en falabela la cuestión comerciales de música compañeras celulares de bancos suenan como ritmo medio trap super masivo es algo muy apetecible todos quieren un poquito todos quieren un poquito de trap todos quieren un poquito de urbano todos es muy lo que más quieren claro y ya parece que como que todos quieren hacer trap cuando en un momento el trap estaba como hasta casi hizo como un video que era como un trap de mierda así como medio rap como para traer jóvenes a los telecuchos en la campaña mal insisto pero pero claro está bueno está bueno es el domingo voten por Boric para que no salga acá solo por eso muy bien vamos por votar uno pero claro siguiendo esa lógica como tú decías hasta es innombrable cierto sacó como un su lado trapero muy malo para decir verdad pero como que hoy día parece como que todos quieren hacer trap cuando en un momento el trap se veía como con desdén ¿verdad? entonces pasa esto como desde la periferia hacia el centro que irrumpe ahí se mete hoy día pareciera que varios artistas quieren hacerlo por eso preguntaba un poco por los límites porque claro cuando yo comentaba esto con mis estudiantes hasta se armaban sus debates también les preguntaba como no sé los que yo conocía ponte tú oye princesa alba no eso no es trap es que también en Chile ¿quién te va a decir que es trap? si acá copiaron todo afuera también el trap es gringo acá lo adaptaron y nadie inventó ni una cuestión acá entonces un buen que me venga a decir oye esto no es trap luego tú estás copiándole a los gringos así que no venga a decir lo que es trap o no yo creo que es muy bueno es muy bueno es muy sano de hecho voy a citar hay un historiador musical muy bueno que me tiene rayadísimo que se llama Ted Gioia y es que luego decía que un sabio así viejo que sabe mucho y él decía es muy fácil definir encapsular en palabras envolver en lenguaje todo aquello que está muerto es muy fácil pero cuando algo está muy vivo es totalmente escurridizo no se puede así como escribir la definición definitiva de esta cuestión y con lo urbano en realidad más que con el trap con lo urbano con todo este imaginario sucede eso todo el rato como que cuesta mucho hincarle el diente todavía porque está pasando en este mismo momento y está cambiando en este mismo momento igual está resignificándose todo el rato está ahí como cambiando 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 y como decía acá mi compañero pasa súper rápido loco es como va a volverse loco va a volverse loco hay algo curioso también que ocurre perdón que hay muchos artistas que también se pasan la película y se ponen como maleantes y hablan de cosas que no viven para encajar en la estética del trap y te cuentan cosas que no tienen nada que ver con ellos pero sí quieren ser parte de este de este mundo y hay otros sobre todo los más viejos que le dicen que tal persona no es trap y este no es trap por este por este que es trap esto y esto yo creo que actualmente el trap es una música de productores es un sonido una música si bien como explicó Castro partió el productor de Estados Unidos vinculado a una vía delictual donde los jóvenes rapeaban acerca de eso con lo que vivían lo contaban ahora es un sonido está desde un comercial de teléfono hasta banco campañas presidenciales nefastas lo que sea suena es un ritmo hecho por productores y arriba puedes poner alguien haciendo un roguetón o un mambo rapeando pero el productor es el que hace la música es como lo que he definido Andrés más o menos como sonaba eso es ahora yo creo más que una forma de vivir claro a mí me ha recordado también un poco o sea yo ya hacía la analogía como con la nueva ola en Chile en el sentido de cómo empezó o sea tiene algo en común agarraban los temas y lo que hacían antes como no había tecnología para hacerlo lo que hacían antes era agarrar la misma canción y pasarla en español el análogo acá sería agarrar la misma base y cantaban encima muchas veces como cantando un poco coro pero en español o sea la misma melodía quiero decir cambiándole la letra pero agarrando algo que ya existía que ya estaba como terminado que ya estaba que era una sandía calada y copiándola casi exactamente y eso da pie para que años después o décadas en el caso de la nueva ola del rock se transformara no sé salieron los jaibas de hecho muchos chicos hicieron Spanish Remix que es como lo que tú dices agarraron la música de productores Lil Baby un montón de casos y empezaron a montar otras cosas encima o algunos piratearon como Polima que pirateó varias músicas al comienzo y empezó a cantar encima y acá pasaba piola porque no se entendía mucho esa es una práctica super trap esa es una práctica super trap como la práctica de apropiarte de algo apropiarte de algo así como sin más sin miramientos como de decir y que también bebe mucho de la influencia del rap el rap también funciona mucho así a través de bootlegs y mixtapes y de la música electrónica porque entre estricto rigor como el trap tiene mucha influencia en la música electrónica también como de piratear o de hacer tus propias versiones de sin pedir permiso y eso fue también un catalizador para que la cultura creciera porque no es coincidencia digamos de que este sonido tan escabroso rapero medio ralentizado que tiene también un tufo a drogas que tiene tufo a muchas cosas bien oscuras haga tanto sentido y se adapte también a la definición en que los países y la gente como los jóvenes de hoy del mundo entero entiendan como la cultura que a ellos más nos representa entonces puede ser reggaetón puede ser mambo puede ser lo que sea pero hay un código y ese código hoy en día tenemos el concepto el concepto de llamarle trap ¿cachai? por ahí el concepto de lo urbano describe mejor de una forma un poco extraña pero describe mejor y hasta los mismos cabros adoptan ese término y lo hacen propio y lo utilizan para describir este conjunto de músicas y aquí en Chile claro aquí en Chile coincidió también que ese conjunto de músicas se encontró con una juventud ávida de hacer arte y ávida y que se juntó con la cruz de la tecnología que tú decías delante la posibilidad de la posibilidad que nos vienen los computadores y de hacer música en tu casa sin tener que depender de alguna industria se juntaron todos esos factores y surgió el que le llamé mostraba ahora a este conjunto de energías que son liberadoras de barreras son liberadoras de casillas traspasan muchas casillas son artistas que cruzan géneros para arriba y para abajo y a todo eso le estamos llamando trap y le estamos llamando trap por algún motivo ¿cachai? y parte de eso se entiende en lo local en el libro del Nacho como esos primeros personajes que empezaron a hilvanar este relato ¿cachai? ahí es súper interesante lo que lo que estaban hilvanando recién en función de la en función de cómo se cómo se hace esta música ¿cierto? que uno cuando piensa en música porque tiene otra idea y el trap viene como a romper un poco la estética con como tú decías ya no es necesario como una gran producción ni nada que hoy día la tecnología te da la herramienta para tú básicamente poder lanzarte a la vida y hacer como lo que estaban diciendo recién como sacar bases de acá cantar encima claro es un poco atribuible a eso también el éxito del trap bueno yo lo relaciono mucho también con el fenómeno social ¿verdad? porque como hemos comentado recién tú por ahí dijiste algo hablabas como desde el 2005 que ya se hacía creo tuvo una explosión post o durante post estallido social donde sale un poco de de este mundo como under y como que muy muy en los barrios ¿cierto? y sale a la a la a lo público ¿cierto? a lo que como decíamos ahora ya están los comerciales y en todo este mundo hay un poco de eso como como de hecho la canción Fax del Pablo que del comienzo de 2018 de hecho toma mucha relevancia en el estallido y llega a muchos lugares que no había llegado pese a que era un hit porque habla de las cosas que estaban ocurriendo y que tenían a todos ya colmados y que nadie quería no quería aguantar más eso y lo retrata de una manera que al menos en el trap chileno no se había hecho con nombre apellido muy directo logra representar una serie de situaciones desfavorables que estaban viviendo los jóvenes o las personas más desfavorecidas de Chile y claro puede que ahí también el trap empiece a ser visto de otra manera más respetado en cuanto a lo que quiere tratar de decir como todavía hay personas que no entienden mucho el trap o les produce rechazo o piensan que el trap y el reggaetón es lo mismo como decía Castro y Andrés están en un proceso como muy vivo en Chile al menos de mutaciones de nuevos artistas de funas también de vis de todo como que está muy vivo es como algo que la polémica la polémica no hay que hacerse el loco es algo que es como que está no sé cómo está mutando como decía Castro y también lo que hablamos de la tecnología que facilita también yo pienso que eso también permite que gente que tiene por ejemplo ideas muy buenas que tiene una personalidad muy atractiva pueda expresarse de esa manera o sea hace 20 años atrás esa misma persona con la personalidad atractiva con las buenas ideas con la buena lírica si no cantaba bien o no no cagaba no podía hacer nada no podía nomás ¿cachai? no vivía en cambio ahora con el autotune con todo este armado alguien que quizá hace 30 años no habría sido ni cagando músico puede expresarse así y decir cosas que no se habrían dicho si teníamos que esperar a que apareciera la persona que justo tenía las ideas y más encima sabía cantar bien y más encima era atractivo y eso permite que salgan personajes muy interesantes ¿cachai? por eso el fenómeno más interesante que hay en la música chilena en mucho rato mucho rato lo digo así con la perspectiva de un rato observando como el devenir de la música en Chile y esto es pero lejos es lo más disruptivo y sabroso que ha ocurrido en mucho tiempo en mucho tiempo aunque sigue teniendo cosas igual como quería aportar una cosa como una visión sobre como este tema de tomar ideas y sacar y cosas o sea yo siempre lo he visto como una la idea es como en la música en general no quieren tener dueños entonces como que siempre la música ha tenido ese elemento igual de el hip hop le puso sample como que esa fue la palabra que le pusimos a una cosa que en realidad es la piedra angular de todo pues como oye como eran esos acordes ah ya bacán yo lo hago y se lo enseño al otro y así nos vamos porque no sé de llegar y tomar como que dijeron que era muy trap tú creo que dijiste Castro que fue bacán llegar y tomar material de otro Led Zeppelin hacía eso y hacer Spanish versions de temas bueno Víctor Jara lo hacía como nadie tiene montones de temas que son de cantautores gringos adaptaciones entonces como que igual hay una parte hay una patita del trap quiero como cerrar con la idea con esto hay como una patita del trap que está como que forma parte nomás del conducto histórico de esta cuestión tampoco es como para verlo así como hay que sacarse un poco ese chip medio boomer de como oh esta cosa que apareció recién ya lleva un rato ya en la música los comerciales ¿cachai? es como Marceneca es el número uno en Spotify bueno entendámoslo también como parte del mismo relato nomás de todas las cosas que nos han gustado siempre en Chile hay hasta un libro eso compres el libro y van a entender todo el universo eso pasa porque hay una reivindicación también que es de clase hay una hueá como de plata porque el arte por lo general para hacer arte tenés que tener plata para hacer rock and roll tenés que tener amplificador y guitarra dialéctrica ¿cachai? y salas de ensayo entonces que hay una reivindicación de este tipo te dice a ti que en el fondo es el desacostumbramiento o perdón el acostumbramiento de la sociedad a tener que lidiar con los fleites esa es la hueá tal cual eso es con fleites haciendo arte por eso incomoda por eso no lo entienden por eso hay diferencia por eso como que los cuidos no entienden tanto el trap lo vacilan obvio pero no lo entienden ¿cachai? porque hay una hueá que tiene que ver con un hueá de la pobla haciendo una música maleante y más encima exitosa bueno y también hay una todo un etos y una estética con respecto al trap en ese sentido yo leí alguna entrevista igual de Ignacio por ahí que contaba más o menos como esta bueno las polémicas que hay en torno al trap las polémicas que hubo en torno al libro también y en función de todo este de todo este escenario pero algo que me llamaba la atención por ahí del libro es un capítulo en particular que creo que se llama Tacos sí la versión actualizada y de eso voy que es estar en la versión actualizada ¿cierto? no así en la versión primigenia que como llegaste ahí porque cuando yo empecé a investigar más del trap o a escuchar más música y con los chiquillos o con lo que iba cachando me costaba más encontrar artistas mujeres que artistas hombres entonces ¿cómo llegó a este 12 capítulos? ¿cómo fue esa búsqueda? desde que empecé a investigar el libro aquí salió surgieron muchas artistas y yo siempre escuché igual microtráfico y por ejemplo en microtráfico descubrí la web viserena que aparece a ver ¿dónde está? ella o también la Valentina que sí alcanzaron incluir la primera versión la Sam Manson había mucho talento y era importante también que ellas contaran cómo había sido entrar en este mundo que aparentemente parecía dominado por hombres pero la diferencia por ejemplo que yo veo con el rap es que aquí no hay tanto prejuicio como en el rap el rap chileno que es una cuestión muy cerrada o el rap gringo que también era muy homofóbico hasta ahora sigue siendo homofóbico en cambio aquí hay un quiebre en eso que tiene también que ver con los cambios que hemos tenido socialmente en el mundo y el rap hace una representación por ser música de esta por generalmente jóvenes agarra lo que estamos viviendo y lo lleva a la música el mensaje entonces ese capítulo se fue estructurando más que nada para que todas las artistas que aparecen acá que son la Sam Manson la On The Beats la Valentina la Mejquil Latina la Ches Calif comentaran como había este a este a este universo como como decía como que los referentes eran los Pablo Chile los John Cister y una referente como Princesa Alva que pasaba la criticaban físicamente socioeconómicamente todavía estaba ese machismo hacia ella como que no la aceptaban Ponte Tuya el Luca fue relativamente aceptado dentro de este mundo pero la Princesa Alva sufrió mucho bullying yo creo que ustedes se acuerdan cuando comenzó como que la molestaban entonces todavía había una cosa bien machista de cortar un poco el ingreso a las mujeres pero eso ha ido cambiando mucho ya hay muchas artistas nuevas en Drop Today en microtráfico siempre le están dando espacio y yo voy descubriendo ahí por eso las personas que ven esto van a ver después arroba trap today arroba microtráfico son dos lugares muy buenos para conocer nueva música sin importar los géneros eso es lo bonito no sé si te respondí pero algo dije al respecto sí bacán porque me interesaba saber un poco eso como que decían las cabras que hacen trap con respecto a entrar en este mundo que también desde afuera parece como un género dominado por lo masculino claro por ejemplo a ella la molestaban por ejemplo por su aspecto físico al comienzo y una artista por ejemplo después cuando tuvo un cambio quería grabar con ella pero al principio no solamente por una situación corporal a ella que hacía beat no la ponían en los créditos porque era mujer y era como ghostwriter era como fantasma es como que todas sufren algún tipo de alguien más que aparece creo que no sé si en la América Latina fue mamá dos veces y a diferencia de los cantantes que pueden tener hijos siguen haciendo esto pero ella se tuvo que apartar un rato cuando estaba en un proceso de creación muy alto entonces como que fueron afectadas igual por cosas muy por ser mujer que al hombre no le pasa el hip hop el hip hop está lleno de gordos están otros de allí está Big Bang los gordos son súper hip hop y nunca los molestaban es ridículo ridículo que a niños que tengan un contexto como distinto físico le hagan bullying no pasa no está bien eso pero ha ido cambiando yo igual tengo un apunte como que es como sobre como sobre este mismo tema de las mujeres en el trap yo siento que una cosa bacán que hace el trap y bueno que hace la música en general es mostrarte como los límites de la sociedad las trancas de la gente los intereses ambiciones qué sé yo y una cosa que transparenta súper bien como es Chile digamos en el trap es esta problemática que se crea cuando tenemos por un lado como a mujeres haciendo música que en general es como un tema de por sí mujeres en la música siempre siempre lo es y además tenemos como y que sé las mujeres en la música siempre se ven como su aporte se ve siempre como menos cavado o despreciado yo soy como súper fan de cómo en la música muchas cosas la inventaron mujeres y a uno le cuentan que la inventó un hombre como no sé Chuck Berry inventó el rock and roll mentira hermano lo inventó una mujer Sister Rosetta con su guitarra que hacía lo mismo que después copió Chuck Berry entonces pasa eso siempre y además en el trap viene a poner una cosa acá en Chile como cuática aparte de cómo vemos a las mujeres en la música el hecho de que yo que aquí quiero llamar la atención sobre algo las chicas que están pegadas en el trap los pegados son los exitosos las chicas que se han pegado como en el trap o desde el trap en Chile son súper diferentes a cómo son los hombres que se han pegado en el trap socialmente son chicas como señoritas ¿cachai? la princesa Álvaro o la mamami no tienen grandes salidas de madre no te van a decir así ¿qué pasa Chuche tu madre en un tema? ¿cachai? no lo van a hacer los cabros sí los cabros sí ¿cachai? así tal cual somos los flighters aquí venimos los flighters ¿cachai? y todo este discurso reivindicativo hermoso social y necesario también para Chile pero a las mujeres no le estamos permitiendo esa eso no se lo estamos permitiendo y está lleno de cabra ahí hay una cabra la chescaliz que tenía el Nacho en la foto la chescaliz es una rapera es fuego loco es fuego ¿cachai? y es una cabra de población y le ha costado así pero un mundo un mundo solo por ser mujer porque Chile ese es el tema eso lo quería ahí porque Chile ahí como que nos está mostrando algo igual hay un síntoma de algo y hay que problematizarlo hay que decirlo la princesa Alba yo creo que hizo como esa magia de poner como todo eso en evidencia con su primer video porque el primer video de la princesa Alba era era ella haciendo como un cosplay de chica de población actuando como una chica del gueto que después le funcionaron porque ella no era del gueto mostrando un tipo de belleza chilena que no es como la hegemónica nos estaba mostrando estos senos operados que están como por acá todos juntos sino otro tipo de cuerpo la criticaban por eso y aparte como bacán bacán princesa Alba la del principio soy muy fan de ella al principio eso y del fondo además está como mezclando montones montones de significantes que como que en Chile molestan así son disruptivos son cosas por algo ella apareció y se hizo famosa el tiro si el primer video ya fue trending topic como dos días nos puso a hablar de todas esas cosas cuántico eso quería decir en el trap gringo tú cachas y si hay o sea a mí me da la sensación que pasa lo mismo o sea como o sea me acuerdo no sé me acuerdo de Missy Elliot fonte tú que vino como a hacer la loca que no que no era la mina que cantaba las cosas que cantaban de las minas sino que era más pero en el trap hay es parecido a Chile o no en el trap gringo hay hay mujeres que te dejan de hecho mierda rapeando y son mujeres que son famosas y que pertenecen a la cultura mainstream por ejemplo Cardi B pero igual no sé hay un montón de locas la Nicki Mia la Cardi B y Pamas Pajo hay un montón de locas Megan The Star hay un montón de mujeres que rapean increíble y que son chorizas y que lo que dice el Andrés tiene es muy cierto porque como que si no hay una mina rica hoy en día en Chile como que es muy difícil que te vaya a pegar solamente porque tenés buen delivery o porque o porque tu tu música es muy buena o o representáis de una forma muy brígida a tu pueblo es difícil que te peguen en Chile si no tenías la esteta operada o qué sé yo es difícil y es verdad como que es una contradicción otra más otra más contradicción más porque por un lado hay una cultura del ácido tú mismo y y es bacán porque también se ve como una aceptación dentro de los jóvenes enmarcar en esta cultura de mil de mil cosas que nosotros o que las generaciones más viejas como que se le crispan los pelos a las generaciones de ahora no y hay un montón de aperturas y eso está terrible bacán pero es pero es verdad que que tal vez a nivel como industrial no como de fenómeno cultural sino que a nivel industrial Chile se presenta aún como una cosa ultramachista ultramachista y bueno ahí el libro que comenzaba recién de las mujeres en la música chilena cuenta más o menos eso por eso él hacía la pregunta porque cuenta cómo es hacer música presentar música producir música también en Chile para las mujeres y ahí hay bueno se cuentan como muchos eventos desde que parte también como esto desde el Me Too verdad que parte como desde el cine pero también como que se va hacia otras áreas y ahí bueno en este libro encontramos distintos hechos acerca del quehacer música entre las mujeres como todos los obstáculos que tienen con el cuerpo con también de todas las actitudes machistas que se les ponen todos los obstáculos ¿cierto? y lo van complejizando demasiado por eso quería saber cómo se iba dando esta dinámica del trap porque ya hacer música en Chile es difícil y siendo mujer es más difícil todavía ahora sí yo creo que como ustedes comentaban recién había como una quizá algo positivo del trap también es que es esto que te permite como este fenómeno ¿cierto? de las redes sociales que hoy día tú puedes igual como empezar a salir desde ahí ¿cachai? porque hay otras ventanas también no sé si le cedo la palabra ahí a a los míos microtráficos o sea yo digo yo digo que hay como para acentuar lo mismo que está que estábamos conversando ahora nadie le dice al Pablo Chile que tiene que ser Mino ¿cachai? pero sí pero todavía no sale una una mujer que que tenga el delivery vocal de Pablo Chile de narrativa y de coprolalia o de choreza que esté así contando los millones como están los cabros de la primera línea de la música chilena claro la checa podría por su talento por todo lo que sus letras tener la misma importancia que el Pablo por ejemplo acá como dice Carto ¿cierto? por su flow está tocando un disco de Bad Bunny o no sé de Atoquicha o algún fenómeno nuevo de cualquier lado ¿cachai? una chilena flight de la volada o no sé como decirlo pero como como se nota todavía ese 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 sesgo es un sesgo sí en el sí es cierto eso como que en Argentina no ocurre porque tú tienes a la Lara 91K la la casula Nicki Nicole un montón de cantantes que tienen que ver con el trap que si no son trap estrictamente son del mismo universo ahí han dado un paso muy grande en cuanto a eso y si todos hay grabando aquí yo creo que podría pasar porque hay talento de sobra lo que pasa es que hay que cambiar un poco lo más importante es que todavía la generación de hecho mi generación la de los estilos microtráficos también todavía no entiende que el trap tiene prejuicios hacia el trap o no lo comprende y si eso es difícil que llegue a medios más grande como para que pueda ser más establecido el trap lleva demasiado tiempo ya de hecho en Estados Unidos las cantantes de pop hacen música trap Rihanna un montón de otros la la catipea que se yo música que se juntan con rostros del trap que son como de los más importantes pero acá todavía no se ha dado ese paso como que está todavía no yo creo que no nos falta mucho no nos falta nada por ejemplo en un caso que es Shidel que trabajó con Chander que es de los beatmakers más talentosos que la historia de aquí lecieron el trap me imagino coinciden Andrés y Castro Shander es excelente y trabajó con con Chander bien visionario ahí y después siguió su ruta trabajadora con Heine y es como un debate en bruto tiene un progreso muy bien este encuentro partió con una tendencia marcada una referencia marcada muy fuerte a mi parecer y ahora ha ido como encontrando como su propia expresión estética y entonces es bueno cuando se cruzan artistas por ejemplo Andrés me comentó yo no sabía la Sam Manson que una es muy antel es de de Quique ¿no? la Sam Manson sí le hice el video a Shirell como su primer video Shirell trabaja como decía con Cristian Heine que es el productor de Javier Amena te dais cuenta de cómo existen esos cruces y también trabajó con Jander tiene un remix con Polima lo bonito de eso es que está todo mezclado lo que a mí sí me gustaría que el PonteTour los cantantes que dieron el salto que viven de esto que tienen millones y cosas ayuden a muchos de los que les dieron una bala al comienzo porque los tienden a dejar mutados y cuando se ponen fome muchas veces bajaban sus visualizaciones los Pablos Chile los Gianluca y hicieron se fueron hacia Marciane que se fueron hacia AK420 y empezaron a grabar con ellos como por las cifras me imagino porque eso es el artista más pegado actualmente en vez de volver a trabajar con los del comienzo que tienen mucha hambre y también tienen mucho talento y sería importante que también subieran como que le dieran la mano a subir pero qué pasa se van a trabajar con el que está pegado eso es súper feo como que hay una hasta por ahí el compañerismo como el compañerismo dura hasta que tú te posicionas y vives de esto pero después muchos se olvidan que también es un mundo muy del pegar es un mundo muy de o sea quiero decir tiene mucho de arte tiene mucho de expresión artística pero tiene también mucho de como de éxito o sea que sin éxito no sin éxito no tiene chiste entonces como es el tipo de sujeto que crea este sistema simplemente es el tipo de sujeto que crea este sistema y que hay artistas que son también producidos de la misma máquina salen de esta misma máquina entonces tienen esa mentalidad como claro una visión leoniberal de las cosas de ocupar todo incluso a las personas todo lo ocupo yo para mí ocupar y desechar eso vota Boris eso es pero no son los cabros voten por Boris vota Boris vota Boris sí todo el rato bueno no sé si quisieran como ya más o menos ir cerrando si hay algo que me faltaste algo que me quedaste en el cintetero yo solo que me acordé de una cosa puntual del libro de también la influencia que tuvieron los españoles como los purgang y toda esa moda española que fue que hizo como un cambio radical en la visión de los chicos de Chile como que empezaron a escuchar esto mismo gringo pero pasado como con onda propia española de esta gente en español y se inspiraron mucho de eso a decir oye no tenemos por qué copiarnos los gringos podemos hacer nuestra propia onda ¿cachai? John Biff que perdón de Ernesto Castro que le hizo un blur se llama cuando le hacen como un comentario trae el libro él relata no sé lo que es de la librería pero es muy va por otro lado es como un análisis como lo que hacen los chicos en microcráfico más social más filosófico más sociocultural de la escena del trape en España y si bien no se nombra Chile que abrió recuerde como tú decías John Biff tiene mucha importancia porque el primero que le da la mano al Pablo y lo lo graba o lo ficha para su sello que es la bendición y eso ya es como que le da una bendición tal cual ¿cachai? como que lo respalda a John G. Star también como que los pone en el mapa como un apadrinaje en un comienzo y también ellos tenían muchas referencias como decías tú de Purgán que fueron muy como importantes porque también vinieron a Chile a grabar videos con ellos hay canciones de Big Angelo de John Sister que fueron grabadas como un departamento de Bellavista en el libro lo cuentan con Katie King y John Biff que son de Purgán cuando todavía esto era muy embrionario entonces ellos son artistas que ya estaban más o menos exitosos pero venían a grabar con estos hijos que estaban recién empezando porque creyeron en su talento antes que muchas otras personas hasta el año 2017 2016 por ahí eso es importante así que claro hay una influencia española al comienzo al menos del trap ¿qué opinas tú Andrés? es súper fuerte con esa influencia como a mí me impresiona porque es como siempre ha habido ese diálogo de la música chilena con la española yo creo como de mirar de admirar de repente imitar incluso no sé hay un montón de rap español y colaboraciones de raperos españoles acá en Chile raperos españoles que vinieron a grabar a Puente Alto acá mismo en toda comuna a hacer música cosas así como chorezas bacanes y no sé en el indie también hay bicicleta de indie chileno que es como súper así la casa azul como el sello elephant como esa volada y no sé la Cristina de Cristina de los subtrenos tiene un tema con Fernando Milagro hay así esto pero pero lo de Pur Gang con con la Chichi Gang es una cosa así es un nexo continuo en el tiempo súper profundo de trabajo con un vínculo de trabajo colaborativo muy muy fuerte que yo creo que igual habla y la admiración que hay acá por Young Beef que es ese rapero que aparece en la portada del libro que mostraba Nacho la admiración que hay acá por Young Beef es una cosa impresionante ustedes no se imaginan la influencia que tiene ese loco en la mucha juventud chilena y eso lo logró y quiero recalcarlo acá igual por lo que decía Nacho Benante sobre colaborar y todo lo logró vinculándose ¿te dais cuenta de cómo trascendís diferente siendo el guán popular lejano o de repente como ya una colabo y después no te hablo más o ya nos involucramos y trabajamos juntos y me pongo tu nivel y eso es otra cosa crea vínculo sólido exactamente oye bueno nunca estaba ese vínculo con el trans señor y el Pablo sigue grabando con Young Beef hasta ahora Polimá aparece en último disco todavía está la conexión hay un productor no recuerdo el nombre chilenos también antes que aparece en último Pipovitz ¿cómo? Pipovitz o no Pipovitz eso Pipovitz represent bueno que también se le coñó muy bonita esa alianza conexión que hay con España al menos de ellos la misma princesa tiene un tema con Pin Flaco que otro referente de español en el disco ese de Besitos Cuídate igual tiene un tema con Pin Flaco con Kinderman sí también hay harto el Katie Game tiene uno con la Tomasa del Real y así hay hartos cruces España en Chile mira hay una recopilación bueno me quedo con varias lecciones acá acá en Chiquilla haberlos tenido a todos me me empaparon un poco de esta música y lo que está bastante bueno porque por lo que comentábamos recién como el trap hoy día está inserto más o menos en todo en la juventud chilena es bien transversal y además tiene esto porque es como ese nexo cultural cierto que hoy día significa el trap que nos viene a mostrar cierto que nos viene a mostrar esto que estaba un poco ahí vedado hoy día el trap como que abrió y corrió un poco ese marco así que está bueno ponerle oreja escuchar podcasts como el de los que están acá microtrásticos leer libros como los que aparecen acá compre compre sí compre ahí dejamos delante el link de la librería en el blanco lo pueden pillar en la página web también pueden ir a visitarnos a blanco 1065 ahí podemos tener una rica conversación con los que estén ahí y bueno agradecerles también a Andrés te agradezco mucho tu participación espero también poder con usted bueno con tres cuatro eran cuatro limitadas puede quizás reunirnos en otra oportunidad discutir quizás de otro estilo musical que nos puedan aportar también desde los conocimientos porque siempre está bueno ver cómo la música se va enredando y se va tejiendo con lo que nosotros podemos ver así que es mucho un placer muchas gracias por su participación les dejo un abrazo gracias también a los que nos acompañaron este like a estar ahí en la red después lo vamos a editar lo subimos en YouTube así que ahí Paquito no queda ya pues muchas gracias por invitarnos lo pasé muy bien y gracias a Andrés y Castro y al otro Andrés también por participar fue todo muy agradable gracias Nacho vale Nacho voten por Boric Boric uno chau ahora es que estén muy bien cuídense chau gracias chau y a los que nos acompañaron